El alejarnos y el aplicar un contacto cero tiene dos consecuencias, tiene dos caminos, tiene dos finales. Y los dos finales son muy buenos para quien los aplica. ¿Por qué? Porque el primero, si tú haces un contacto cero y te alejas de tu expareja, por los dos motivos que estoy indicando, ¿vale? Uno, el primero, porque tu pareja te ha dejado y no quiere estar contigo. O el segundo, porque tú decides romper la relación porque no te sientes bien en esa relación, no te sientes querido, no sientes que tu pareja te priorice. En estos dos casos, siempre la consecuencia de aplicar un contacto cero es muy buena. ¿Por qué? Porque, por una parte, si tu pareja, al recibir ese contacto cero, al recibir esa lejanía de ti, le vuelven sentimientos y te busca con sentimientos reales, pues perfecto, ¿vale? Ahí tienes lo que estás buscando. Y si tu pareja no vuelve, no regresa, no te busca, no le nace lo que le tiene que nacer, también es bueno para ti porque estarías saliendo de una relación que no es la tuya. Estarías saliendo de una relación, estarías perdiendo, entre comillas, que aquí no se pierde nada, pero estaríamos perdiendo, entre comillas, a una persona que no te quiere. Y cuando perdemos algo, perdemos a una persona que no nos quiere, no perdemos nada. Y esto cuando lo entiendes, cuando lo entiendes, aunque sea duro, pues cambia mucho tu pensamiento. No perdemos nada. Si una persona nos quiere de verdad, va a estar ahí, va a volver, te va a buscar, ¿vale? Ya está. Fin. Fin de la historia. Esto es así. Y si no lo hace, es porque esa persona no es para ti. Pues le deseamos o la deseamos lo mejor y que encuentre al hombre o a la mujer de su vida y que sea muy feliz, porque aquí no deseamos mal a nadie, ¿vale? Pero tú también tienes esa puerta abierta para que entre esa persona que sí va a ser tu persona, que sí va a ser para ti. Entonces, pase lo que pase cuando te alejas y dejas espacio a una persona, como digo, que no te quiere, que te ha dejado porque en ese momento no tiene sentimientos, o porque tú has decidido ya alejarte porque no sientes que esa persona te dé ese amor que tú estás dando o que tú necesitas o lo que sea. Te alejas, pase lo que pase. Va a ser bueno para ti. Entonces, cuando esto lo ves así, lo ves todo de otra manera. Lo ves todo de otra manera. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Lo que no vamos a hacer es ir detrás de una persona, ¿vale? Que no tiene sus sentimientos claros, ¿vale? Detrás de una persona que no te hace feliz, detrás de una persona que en ese momento no te quiere y se está alejando, has roto. No vamos a ir detrás de una persona así nunca. Y si hay que aplicar un contacto cero, como digo, toda la vida se aplica toda la vida. ¿Por qué? Porque si esa persona te quiere, te va a buscar. Porque si te quiere, piensa en ti y no te busca, ya esto es su problema. Él o ella sabrá lo que hace. ¿Por qué? Porque valemos mucho. Valemos mucho. Todos valemos mucho. Mucho. Y somos únicos. Y ya está. Y como digo siempre, va a tener todo lo que le dé la gana, pero a ti te pierde. A ti no te va a tener.